Esa pequeña contribución de este parchado, de este canal que ya existe desde hace muchos años, que hay necesidad de mejorarlo. Y debo mencionarles que esta zona inmensamente productiva, esta zona que hoy se está beneficiando con este canal que todavía tiene vida, vamos a empezar a hacer la preinversión de este gran proyecto de mejoramiento de todo el canal. No podemos trabajar riego tecnificado de manera aislada. Este mismo proyecto tiene que contener la represa, la modernización del canal y el riego tecnificado. Ese tiene que ser el proyecto completo y a eso nos comprometemos hoy, a generarlo desde hoy. El día de hoy hemos podido observar parte de la inversión que está haciendo el gobierno regional en esta obra y realmente nos agrada reconocer que realmente hay un interés por mejorar el tema del adecuado uso del agua a través de los resvestimientos de canales o de repente en este caso del mejoramiento a través de tubos, los cuales pues en zonas que se deslizan es indispensable que realmente la gente del campo para que puedan llegar el agua a sus chacras, pues tengan la posibilidad y estas no se desvíen a través de las filtraciones o derrumbes que hayan. Felicitar y esperamos que estos tipos de proyectos pues continúen porque la gente necesita. Cajabamba es eminentemente agropecuaria y realmente sin producción estaríamos pues ocasionando que nuestra provincia realmente quede desabastecida. 900 familias pueden ejecutar lo que son su riesgo, tanto tecnificado y riesgo por expresión. Es importantísimo esta obra teniendo en cuenta que son de las 5 comunidades, vemos que la mayor parte de la parte baja es donde van a ser más beneficiados, al mismo tiempo también pues de alguna u otra forma van a mejorar la calidad de vida en nuestra provincia de Cajabamba, teniendo en cuenta que esa zona, tenemos una zona álgida en lo que es la destrucción crónica infantil, yo creo que con este canal que está mejorando va a ser de suma importancia para que nuestra población vaya mejorando lo que son sus cultivos andinos y de esta manera pues podamos fortalecer la nutrición en parte de nuestra provincia de Cajabamba. Yo en calidad de juez de paz del Caserio de Colcabamba estoy muy agradecido, hemos visto el acabado que se ha hecho, yo quiero que sigan apoyando porque el terreno se sigue deslizando y que necesitamos más apoyo, gracias señor consejero, gracias al presidente regional y estoy muy agradecido como autoridad del Caserio de Colcabamba.